Hola, soy Valentina Nostroza, cantautora, y en esta sesión de cantautores en cuarentena quiero compartirles mi canción Periferia, especialmente dedicada a todas las personas que están en primera línea de las empresas productivas y de la salud, que pese a todo este contexto aún están saliendo desde sus casas para que todo siga funcionando. Con cariño esta Periferia. De noche a noche salir a la ciudad, despiertan las pequeñas luces. De la ruralidad, sé que el día vaya a despertar. Como sea, se encuentra el clima, hay que ir a trabajar igual con los sueños detrás. Y un poco más, unos pocos van por gusto, muchos por necesidad. Porque te dicen, tenés todo lo otro, sobrevivir no da igual. La libertad es un sueño en cuotas que nos vendió la publicidad. Y el sueño aquello que le falta a estos rostros cansados en la ciudad. En la ciudad, en la ciudad. Periferia, multitud de votos y mil sueños de bolsón. A diario movilizados para ser cada vez más rico al patrón. ¿Dónde está lo que prometieron? ¿Dónde está nuestra vida y tiempo? Perdido en el camino donde pega fuerte el sol. Dime qué se siente pasar, todo el tiempo siendo olvidados. Porque le toque gobernar, será también tu malestar. Ver que arriba de viejas micros se nos va la vida por llegar. Hacer lo que ellos nos dijeron, ser útiles a la sociedad. Será verdad, quizás. Si hipotecamos todos los sueños en créditos que no podremos pagar jamás. Jamás, dime qué vida será pasar alrededor de un mes al año solo por ir a laburar o a estudiar. ¿Acaso crees que es normal que con esta especial rutina solo consigas enfermar? ¿Dónde está el humano en esto y dónde está la solución? Dime si te has preguntado, esto es lo que quiere tu corazón y tu razón. Periferia, multitud de votos y mil sueños de bolsón. A diario movilizados para ser cada vez más rico al patrón. ¿Dónde está lo que prometieron? ¿Dónde está nuestra vida y tiempo? Perdido en el camino donde pega fuerte el sol, donde pega fuerte el sol, donde pega fuerte el sol, donde pega fuerte el sol. Perdido en el camino donde pega fuerte el sol. Perdido en el camino donde pega fuerte el sol. DEAS CANDIDATE